La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. En el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido. En el altar de Dios, en el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido. En el altar de Dios, nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. Nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. El fuego del Señor me abraza y me quema, el fuego del Señor arde en mi corazón. El fuego del Señor me abraza y me quema, el fuego del Señor arde en mi corazón. Nos encomendamos a María Auxiliadora, ese gran regalo de Dios que es María. Con ese título tan hermoso que desde el siglo IV recibe en la iglesia. Saludamos con cariño a la parroquia María Auxiliadora de Cordero. También a la aldea El Gallinazo, en el kilómetro 40 entre el Guayabo y Encontrados, donde nos escuchan por Radio Natividad en la zona norte. Saludamos al Colegio María Auxiliadora de las Hermanas Salesianas de San Cristóbal. Y les encomendamos a las Hermanas Franciscanas de Cordero con su Colegio María Auxiliadora. Al Colegio La Villa de los Niños que se encomienda María Auxiliadora. Al Colegio Divina Misericordia de Pueblo Nuevo, que también tiene por patrona a María Auxiliadora. Y a todas las que se llaman Auxiliadoras, hoy en el día de nuestra Madre Auxiliadora. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Pedimos que la paz y la salud de Dios esté siempre con ustedes. Pedimos perdón de nuestros pecados y perdón por los pecados de la humanidad. De manera especial vamos a pedirle perdón a Dios por esa persecución que el gobierno de Nicaragua tiene contra la iglesia en Nicaragua, contra los sacerdotes y las religiosas, por decir la verdad, por defender la justicia y defender al pueblo. Pedimos perdón por tantas atrocidades que se siguen cometiendo en Ucrania y por tantas leyes a favor de la muerte como aquellos que están a favor del aborto. Obispos como el de San Francisco o en Estados Unidos, dando ejemplo, escomulgando a aquellos que no quieren comulgar con las leyes de Dios, sino que están a favor de la muerte. Por eso decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios tenga piedad y misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Oremos, concédenos, Señor, por medio de María auxiliadora, a cuanto celebramos ahora la resurrección de tu Hijo por medio de la fe, poderlo contemplar resucitado, llenos de alegría, cuando vuelva glorioso en medio de tus santos, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Atentos, escuchemos la palabra de Dios. Primera lectura. Les anuncio a ese Dios que ustedes veneran sin conocerlo. En aquellos días, los cristianos que ayudaron a Pablo a escapar de Berea, los llevaron hasta la ciudad de Atenas. Pablo los envió de regreso con la orden de que Silas y Timoteo fueran a reunirse en cuanto antes con él. Un día, mientras los esperaba en Atenas, Pablo sentía que la indignación se apoderaba de él al contemplar que la ciudad llena de ídolos. Entonces se presentó en el Areópago y dijo, Atenienses, por lo que veo, ustedes son en extremo religiosos. Al recorrer la ciudad y contemplar sus monumentos, encontré un altar con esta inscripción, al Dios desconocido. Pues bien, yo vengo a anunciarles a ese Dios que ustedes veneran sin conocerlo. El Dios que hizo el mundo y todo cuanto hay en él, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por los hombres, ni es servido por mano de hombres, como si necesitara de algo o de alguien. Porque él es quien da a todos la vida, el aliento y cuanto tienen. De un solo hombre sacó todo el género humano para que habitara toda la tierra. Determinó las épocas de su historia y estableció los límites de sus territorios. Dios quería que lo buscaran a él y que lo encontraran, aunque fuera a Tientas, pues en realidad no está lejos de nosotros, ya que en él vivimos, nos movemos y somos. Como lo ha dicho alguno de los poetas de ustedes, somos de su linaje. Por lo tanto, si somos linaje de Dios, no debemos pensar que Dios es como una imagen de oro, plata o mármol, labrada artísticamente por los hombres según su imaginación. Dios no tomó en cuenta la ignorancia de la gente en tiempos pasados, pues ahora quiere que todos los hombres se conviertan, porque tiene determinado un día en el cual ha de juzgar al universo con justicia, por medio de un hombre designado por él, y ha dado a todos la prueba de esto, resucitándolo de entre los muertos. Al oír hablar de la resurrección de los muertos, algunos se burlaron y otros dijeron, de esto te oiremos hablar en otra ocasión. Entonces, Pablo se retiró. Sin embargo, algunos se adhieron a él y creyeron. Entre ellos se contaban Dionisio, el Areopagita, una mujer que se llamaba Damaris, y algunos más. Después de esto, Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto. Palabra de Dios La gloria del Señor sobrepasa cielo y tierra. Aleluya La gloria del Señor sobrepasa cielo y tierra. Aleluya Alaben al Señor en las alturas, alábenlo en el cielo, que alaben al Señor todos sus ángeles, celestiales ejércitos. La gloria del Señor sobrepasa cielo y tierra. Aleluya Reyes y pueblos todos de la tierra, gobernantes y jueces de este mundo, hombres, mujeres, jóvenes y ancianos, alaben al Señor y denle culto. La gloria del Señor sobrepasa cielo y tierra. Aleluya El nombre del Señor alaben todos, pues su nombre es excelso. Su gloria sobrepasa cielo y tierra, y ha hecho fuerte a su pueblo. La gloria del Señor sobrepasa cielo y tierra. Aleluya Que alaben al Señor todos sus fieles, los hijos de Israel, el pueblo que ha gozado siempre de familiaridad con Él. La gloria del Señor La gloria del Señor sobrepasa cielo y tierra. Aleluya La gloria del Señor sobrepasa cielo y tierra. Aleluya 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 La gloria del Señor Aleluya 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 El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, aún tengo muchas cosas que decirles, pero todavía no las pueden comprender. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los irá guiando hasta la verdad plena, porque no hablará por su cuenta, sino que dirá lo que haya oído, y les anunciará las cosas que van a suceder. Él me glorificará, porque primero recibirá de mí lo que les vaya comunicando. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso he dicho que tomará de lo mío y se lo comunicará a ustedes. Palabra del Señor Por el Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Pueden sentarse. Celebramos celebramos a María Auxiliadora Auxilio de los Cristianos. Como decía al inicio, desde el siglo IV recibe este título Auxilio de los Cristianos. Es decir, protección en el peligro. Eso es lo que significa Auxiliadora. Protección en el peligro. Luego, en aquella famosa batalla de Lepanto, donde los dominicos se dedicaron a rezar fuertemente el rosario para salvar a la iglesia en el peligro, el Papa ante la victoria de Lepanto incluyó en las letanías María Auxilio de los Cristianos ruega por nosotros. Pero luego el Papa Pío en tiempos de Napoleón cuando fue secuestrado le prometió a la Virgen María que la fecha en que él fuera liberado se celebraría el título de María Auxilio de los Cristianos. Y el Papa en el siglo XIX fue liberado en el siglo XVIII fue liberado un 24 de mayo. Por eso celebramos a María Auxiliadora cada 24 de mayo. ¿Y quién fue el responsable de este amor de esta devoción hasta del Papa a María Auxiliadora? San Juan Bosco. San Juan Bosco. Aquel sacerdote diocesano que viendo en peligro a los niños que trabajaban como esclavos en la época de la industrialización recurrió a María Auxiliadora por todas las dificultades que hasta en la misma iglesia San Juan Bosco consiguió. Por eso él recurrió a María Auxiliadora para hacer su obra realidad y sus sueños realidad. La Virgen se le presentó a Don Bosco y le pidió que le construyera una iglesia en Turén una gran iglesia que la terminó en menos de cinco años y la gran hazaña de Don Bosco es que la empezó a hacer con 40 centavos lo que no costaba ni un pan. Por eso María Auxiliadora se celebra hoy porque todo lo que pedimos a María Auxiliadora se nos socorre, se nos provee y se nos da. La obra de Don Bosco no se detiene en el mundo y aquí en San Cristóbal la vemos hecha realidad en el Colegio María Auxiliadora del centro donde casi mil jóvenes se forman como técnicos y en la escuela que tienen los padres salesianos allá en Tariva durante muchísimos años han formado a nuestros jóvenes ahí está el milagro de María Auxiliadora. Mañana se celebra la ascensión del Señor pero la iglesia lo traslada al siguiente domingo muchos aprendimos en el catecismo cuando las cosas se daban a la fecha que es hay tres jueves en el año que causan admiración jueves santo jueves de corpus y el jueves de la ascensión el jueves era cuando se celebraba la ascensión 40 días después de la resurrección el Señor nos dice hoy en su palabra me tengo que ir para que venga el paráclito y de esa manera comprendan muchas cosas que hasta ahora yo les digo y no la han podido comprender el Espíritu Santo es el que nos da las luces nos llena de inspiraciones nos aclara las dudas nos da motivaciones nos enciende el alma para entender y buscar al Señor por eso el Señor tiene que irse y por justicia tiene que irse al trono a la gloria a la gloria del Padre esta lectura de San Pablo como todas las de esta semana nos muestran el trabajo de San Pablo no se detiene por eso él dice por ahí en una de sus cartas a tiempo y a de tiempo hay que aprovechar cada momento cada oportunidad cada encuentro para conquistar almas para Cristo llegan a Atenas un pueblo super pagano con muchísimos dioses y resulta que se encuentran con un altar al Dios desconocido la fuerza del Espíritu Santo está en San Pablo utiliza cualquier medio para que la gente pueda conocer al Dios verdadero nosotros somos al revés desaprovechamos cualquier oportunidad que el mismo Espíritu Santo nos presenta porque nos da pena hablar de Dios nos da pena hablar de Dios paramos a alguien a que hable de Dios se queda mudo le da parálisis en la lengua pero si paramos a alguien que hable del vecino suelta la lengua como nos encanta hablar de lo que no nos importa pues nosotros estamos llamados es a presentar a Dios como San Pablo a no desaprovechar ningún momento ninguna oportunidad lleguemos a la casa de alguien que no va a misa y nos damos cuenta que tienen una virgen o un Cristo vamos a conquistarlos para que vayan a misa para que vivan la fe en comunidad como tiene que ser pero es que a veces como desconocemos tantas cosas lo dice hoy también el evangelio desconocemos tantas cosas no nos atrevemos a hablar somos expertos para hablar de las cosas del mundo expertos los ingenieros expertos en hablar de ingeniería los médicos de medicina los abogados de derecho los políticos de mentiras hablan de todo pero como nos cuesta hablar de Dios y los que medio hablan de Dios a veces dicen bobadas que no son el verdadero sentido de la salvación por eso hoy esta lectura de San Pablo nos anima a aprovechar cualquier momento cualquier encuentro con una persona que nos dé una señal de que es capaz de anidar en su corazón la semilla del evangelio conocemos gente buena que no va a misa conocemos gente que hace obras grandiosas y no va a misa conocemos a mucha gente que se comporta bien incluso que cumplen los mandamientos pero que no van a misa y que importante es reunirse en la misa en la comunidad aprendimos una frase que decía Monseñor Méndez que él la aprendió de un periódico que se llamaba La Religión no fue una frase creada por Monseñor Méndez no él nos contó que la aprendió de un periódico llamado La Religión que había en Caracas antes que se acabó durante estos últimos 20 años decía sin misa dominical no hay vida cristiana vayamos a misa todos los domingos la misa es la fuente y culmen de la vida cristiana por eso el primer paso que tiene que dar una persona que es buena que tiene la capacidad para sembrar en él la semilla del evangelio es encontrarse con el Señor en la Eucaristía y no con la comodidad del internet ni con la comodidad de la radio está bien nos gusta escuchar Radio Natividad nos gusta escuchar y seguir a los curas en las redes sociales que hay muchísimas pero nada se puede comparar con la misa presencial el mandamiento es la misa presencial ir al templo convocarme con la comunidad cristiana reunirme con la comunidad comunidad parroquial ese es el primer deber si usted se dice que es católico tiene que ir a una parroquia no a capillitas a las capillitas se va de vez en cuando pero en una capillita no se hace comunidad parroquial y usted tiene que hacer comunidad parroquial porque su párroco el párroco de donde usted vive según el derecho canónico es el único que tiene la cura de su alma ahí lo dice el derecho canónico si quiere busquen en Google que en Google consiguen todos cura parroco el que tiene la cura del alma de su jurisdicción pero hay gente que a mí a veces me causa escándalo porque buscan es acomodarse a una misa hay gente que el lunes van a la iglesia de San Antonio el otro domingo va a la iglesia de Santa Margarita el otro domingo va a la iglesia de San Acacio el otro domingo va a la iglesia de San Alejo y no llevan la formación cristiana de una comunidad no imagínese que yo en un mes vaya a cinco médicos internistas diferentes yo tengo que seguir mi consulta con un solo médico con el médico que me ve con el médico que sabe mis males con el médico que me ha sacado de la enfermedad porque si no se vuelve un desorden la vida mía pues en la vida espiritual nosotros tenemos que procurar escuchen bien la palabra procurar hacer vida parroquial hacer vida parroquial es en la parroquia donde se reciben los sacramentos es en la parroquia donde hay que bautizar al muchachito es en la parroquia donde se hace la primera comunión es en la parroquia donde se hace la confesión y donde se recibe el matrimonio es al párroco al que tengo que buscar para que visite el enfermo que se está muriendo y necesita los óleos en eso Monseñor Moronta ha tenido muchísima razón aquí hay gente que porque tienen más plata que los demás hacen las primeras comuniones en las fincas hacen los matrimonios en las haciendas Monseñor Moronta desde que llegó aclaró y ha ido formando a su pueblo con el sínodo diosesano de que eso no puede hacerse así sin embargo hay desobedientes que siguen manejando las cosas con el dinero con la plata y con el poder por eso los sacramentos principales se reciben en la parroquia aquí en Radio Natividad que es una capilla muy bonita ¿cuánta gente viene aquí a preguntar ay a mí me gustaría que bauticemos mi niño aquí en Radio Natividad y de una vez Radio Natividad dicen no se puede porque hay que cumplir con las normas del señor obispo y que son las normas de la iglesia pero nosotros a veces queremos hacer con la iglesia lo que nos va y nos viene por eso queridos hermanos procuren ustedes siempre hacer vida parroquial eso es muy importante y como San Pablo conquistar a los vecinos buscar que Dios toque el corazón de esos vecinos que siendo buenos no van a la iglesia empecemos a rezar por ellos porque nosotros muchas veces rezamos por nuestra familia que el hijo deje de tomar miche que el hijo deje del compinche ese que tiene que el hijo mío deje la boba de la que se enamoró esas son las oraciones de casi todos nosotros no pero también hay que incluir señor te pido que ese vecino tan buena gente que está al frente de mi casa comience a ir a misa tócalo señor anímalo llénalo con tu espíritu santo todos nosotros conocemos muchísima gente y usted que me está escuchando no se satisfaga solo con la misa por la radio complete vaya a la iglesia comulgue vaya al santísimo visite al santísimo sacramento del altar no convierta la misa en un programa más de la radio no está bien entre semana escuche la misa por la radio porque llegan del trabajo cansados pero el domingo hay que ir a la iglesia ya se acabó la pandemia me van a perdonar lo que voy a decir pero dejen de ser sinvergüenzas vayan a misa al templo parroquial dejen de ser cómodos y no me imagino que usted se tire en la cama ya arropado en la mañana el domingo mirando la misa por youtube comiéndose las empanadas y escuchando la misa no eso es una irreverencia a la sagrada eucaristía usted tiene que ir es al templo al templo parroquial ya los obispos levantaron la dispensa que había durante la pandemia es decir que ahora sigue siendo pecado mortal no ir a misa el domingo por eso procuremos hacer vida parroquial recurramos a la parroquia y a tiempo y a destiempo mostremos la semilla del evangelio que le hace falta a muchísima gente cuando comprenderemos todo cuando de verdad nos llenemos del espíritu santo cuando tú y yo estemos llenos de verdad del espíritu santo nos daremos cuenta lo importante que es estar en torno al altar de dios en torno al altar de dios viendo la gloria de dios disfrutando de la gloria de dios y esa no llega a su casa por internet esa se busca en la casa de dios que es la morada de dios con los hombres que es el cielo en la tierra esa es la casa de dios por eso queridos hermanos que el señor nos regale la gracia de disfrutar su gloria de experimentar su gloria y de dejarnos llenar por el espíritu santo elevemos nuestras plegarias a dios nuestro padre por las intenciones de todos los que nos escuchan por radio natividad instagram facebook youtube roguemos al señor por las personas que rezan el santo rosario y lo siguen en vivo por la radio roguemos al señor por la paz en jerusalén por la paz en ucrania por la paz en nicaragua venezuela y el mundo roguemos al señor por todos los enfermos en especial aquellos que se han alejado de dios roguemos al señor por los fieles difuntos el padre stephen harney las religiosas difuntas maria teresa contreras a un año juana nadales seis meses elisabeth cárdenas cuatro años roguemos al señor por la fiesta de pentecostés que la prepararemos desde radio natividad el 4 de junio sábado para que el señor vaya preparando el corazón de los que van a cantar de los que van a predicar de los que van a asistir roguemos al señor por los retiros anuales del clero que comienzan el próximo lunes en la tarde para que el señor ilumine a los sacerdotes que van a estar renovando su fe durante una semana en la casa de verbo y vida en el palmar de la copé roguemos al señor por los medios de comunicación que celebran su jornada mundial el domingo de la ascensión para que comuniquen siempre la verdad y aborrezcan la corrupción roguemos al señor en silencio hagan oración y pidan de manera especial por esa gente buena que conocen que son buenos pero que todavía no van a misa ni frecuentan los sacramentos atiende padre bueno las súplicas que te dirigimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos señor danos sacerdotes santos señor danos religiosas santas señor danos familias santas señor danos niños y jóvenes santos señor aumenta mi fe señor aumenta mi fe presentemos el pan y el vino y ustedes en casa a la disposición de ser buenos el pan que tú nos das es el regalo de tu amor tu sangre es como agua viva que corre por nuestro ser el pan que tú nos das es el regalo de tu amor tu sangre es como agua viva que corre por nuestro ser que seas presente con tu cuerpo y con tu sangre por eso te ofrecemos nuestras vidas oren hermanos para que este sacrificio que es mío y de ustedes les sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Dios nuestro que por medio de estos dones que vas a convertir en el cuerpo y la sangre de tu hija nos haces participar de tu misma vida divina concédenos que nuestra conducta ponga de manifiesto las verdades que nos ha revelado como lo hizo maría auxiliadora por jesucristo nuestro señor el señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al señor nuestro dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno y alabar bendecir y proclamar tu gloria en la fiesta de María Auxiliadora porque ella concibió a tu único hijo por obra del Espíritu Santo y sin perder la gloria de su virginidad hizo brillar sobre el mundo la luz eterna Jesucristo tu hijo amado por eso con los ángeles y los santos todos cantamos el himno de tu gloria Santo, Santo, Santo es el Señor Dios está en el universo llenos está en el cielo y la tierra de su gloria Santo, Santo, Santo es el Señor Dios está en el universo llenos está en el cielo y la tierra de su gloria bendito es el que viene bendito es el que viene en el nombre del Señor en el nombre del Señor Hosana en el cielo Hosana 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 cena tomó el cáliz dando gracias de nuevo lo pasó a su discípulo diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados conmemoración mía señor mío y dios mío que tu sangre preciosa nos lave de todo pecado de toda enfermedad maligna nos libre de los enemigos del alma que tanto nos hacen sufrir nos haga invisibles a la maldad de los hombres este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el papa francisco nuestro bispo mario su auxiliar juan y todos los que cuidan de tu pueblo llévales a la perfección por la caridad recuerda a los que ya murieron y hemos nombrado en misa también mi padre abuelos y abuelas admíteles a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con santa maría auxiliadora san jose los apóstoles san juan bosco y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos recemos en voz alta el padre nuestro padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu rey hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación líbranos del mal líbranos señor de todos los males de la comodidad de la casa y no ir a misa y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu amor y misericordia vivamos siempre libres de pecado protegido de toda enfermedad y perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo tuyo es el rey tuyo el poder y la gloria por siempre señor señor jesucristo que estás aquí que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo y mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe y el amor de tu iglesia y conforme a tu palabra conceder en la paz la unidad en la salud y el deseo de ir a misa los domingos tú que vives y reinas por los siglos de los siglos que la paz y la salud de dios esté siempre con ustedes con una señal nos regalamos la paz cordero cordero de dios que quitas que quitas el pecado ten piedad ten piedad ten piedad de nosotros cordero 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 de dios que quitas que quitas el pecado este es el cordero de dios que quita los pecados y las enfermedades del mundo dichosos ustedes convidados a esta santa misa señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanar que el cuerpo y la sangre de cristo nos guarde y nos custodio para la vida eterna usted y ve que bueno es el señor dichosos los que lo buscan mientras el padre comulga recen por él y por todos los sacerdotes católicos digan en casa señor jesús no te puedo recibir en la hostia santa pero te abro mi corazón y las puertas de mi casa para que habites en mí protejas a los míos aumentes mi fe me hagas buen cristiano amén gracias para que a todos los sacerdotes de la vida eterna y las puertas de la vida eterna y las puertas de la vida eterna y las puertas de la vida eterna tanto amó dios al mundo y a su único hijo él entregó para que todo aquel para que todo aquel que crea en él que crea en él no muera más tenga vida eterna tanto amó dios al mundo que su único hijo que su único hijo que su único hijo él entregó para que todo aquel que crea en él no muera más tenga vida eterna Jesús está vivo Jesús está vivo Jesús está vivo es el pan de vida vacado del cielo Jesús está vivo Jesús está vivo Su sangre me sana y sacia mi alma Jesús está vivo, Jesús está vivo Es el pan de vida vacado del cielo Jesús está vivo, Jesús está vivo Su sangre me sana y sacia mi alma Está vivo, está presente Mi Dios es real Y yo le adoro reverente Está vivo, está presente Mi Dios es real Y yo le adoro reverente Amén Felicitar a todas las parroquias que celebraron la fiesta de Santa Rita En todas partes mucha devoción, muy bonita Pero que no se nos olvide que Santa Rita amaba la Eucaristía, la misa diaria Es muy bonito adornar Santa Rita, hacerle procesiones, repartir higos, la miel Todo lo que se hizo en todas las parroquias Pero en el resto del año tenemos que ser como Santa Rita Primero devotos, amantes de la Eucaristía Y ahí se cumple lo que dice Sin misa dominical no hay vida cristiana Ir a misa, no es solamente el 22 de mayo Sino ir a misa Y que María Auxiliadora nos anime también a ir a la Eucaristía El Señor quede con ustedes La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo, Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y los acompañe siempre Váyanse preparando Los queremos ver aquí en Radio Natividad El sábado 4 de junio Después de las 6 de la tarde Para esa gran fiesta de Pentecostés Que se avecina el Espíritu Santo a la Iglesia Podemos irnos en paz Tengo una madre llamada María Tengo una madre llamada María La madre de Cristo, la tuya y la mía La madre de Cristo, la tuya y la mía Mi madre es hermosa, más hermosa que una estrella Mi madre María, como ella no ha de haber Mi madre es hermosa, más hermosa que una estrella Mi madre María, como ella no ha de haber Y aunque en este mundo hayan cosas muy preciosas Pues nada ni nadie se compara a este ser Tengo una madre llamada María Tengo una madre llamada María La madre de Cristo, la tuya y la mía La madre de Cristo, la tuya y la mía Y es María, y es María Y es María, María, María Y es María, y es María Y es María, María, María Gracias Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos Para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén